En el marco de la semana de agronomía, docentes, investigadores, egresados y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias participaron de actividades propuestas por la Escuela de Agronomía, el Consejo Consultivo de Graduados y el Semillero de Investigación de dicha unidad académica. Como parte de estos encuentros, se contó con la exposición a cargo del Dr. Emilio Satorre, docente de la UBA, quien disertó sobre cambios productivos y tecnológicos de la agricultura, aspectos clave de un escenario en transformación, el ingeniero agrónomo que se necesita. En este marco, se debatió sobre las incumbencias y alcances de la ingeniería agronómica en la actualidad. Más allá del contenido técnico que tenga ese profesional, que siempre es dinámico por el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, fortaleciéndose el entorno, ese entorno que tiene que ver con lo social, con lo ambiental, con esa responsabilidad social y profesional que tiene el ingeniero agrónomo cuando hace una recomendación técnica. Por supuesto que eso está marcado principalmente por el marco ético. Todo eso va a ir marcando a ese profesional que sale con un perfil que quizás en algunos casos es desginato, por ejemplo, preocuparse por los pequeños productores, otros por las grandes tecnologías. Tenemos una profesión amplísima que realmente es apasionante, con permanentes desafíos que surgen de la técnica, surgen del ambiente, surgen de la naturaleza misma, pero también de algunos condicionamientos que vienen de la sociedad. De algún modo tenemos la posibilidad de pensar que nuestra profesión es siempre de futuro, pero en realidad es que tenemos un presente cambiante. De manos del ingeniero Carlos Montenegro, la UNCE recibió un bien donado por Elport Sociedad Anónima, empresa del Grupo Corporación América. Se trata de una estación Trimble 3605 DR, para la medición de distancias y ángulos mediante sistemas electrónicos y su correspondiente almacenamiento de datos para su posterior tratamiento informático. A los efectos de realizar cálculos y proyectos de topografía, dicho instrumento fue entregado al Departamento Académico de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías para su uso en actividades de intercambio académico y de investigación. Se concretó con éxito el Seminario de Diseño Aeroportuario a cargo de los ingenieros Gustavo Fernández Farabón y José Ante. Durante este encuentro se trataron temas en torno a la clasificación de aeropuertos, interpretación de documentos, normativas vigentes y su utilización, rehabilitación estructural y funcional de los pavimentos de pista, rodajes y plataformas de un aeropuerto, entre otras temáticas. Este seminario no sólo representa una oportunidad única para ampliar nuestros conocimientos en un campo tan relevante, sino que también refuerza el compromiso de nuestra comunidad estudiantil con la búsqueda constante de la excelencia. El diseño aeroportuario desempeña un papel fundamental en la conectividad global y en eficiencia de los sistemas de transporte aéreo. Comprender sus principios y aplicaciones no sólo nos brinda perspectivas profesionales emocionantes, sino que también nos empodera como ciudadanos globales e informados. Se organizó una celebración por los 25 años de la Escuela de Artes y Oficios, un proyecto que dio sus primeros pasos en 1998 como el Programa de Educación Continua de la UNCE y que supo posicionarse hoy como una institución modelo en la región. El acto de hoy se hace para reconocer la trayectoria de los ex directores de la escuela. Creo que va a ser muy satisfactorio para ellos que han puesto su esfuerzo en la escuela a ver cómo ha desarrollado a través de las políticas propias de la universidad, pero también a partir de la mirada y políticas y financiamiento de la nación a estos espacios. Porque hasta el año pasado había 14 universidades con ámbitos de formación profesional. Hoy, con el programa de fortalecimiento, son 60 universidades. Y entonces el saber puede estar en la universidad, pero también puede estar en algún espacio del pueblo y todo eso contribuye a que todos crezcamos, nos nutramos y tengamos las capacidades y desarrollemos las competencias para mejor vivir. La idea que ha tenido la universidad en la gestión del doctor Herrera, digamos, y de todo el consejo superior, de generar una política educativa que tenga un gran impacto territorial. Y creo que se lo ha logrado en ese momento porque el Programa de Educación Continua ha tenido un crecimiento exponencial en todo lo que es el territorio de la provincia y en provincias vecinas en cuanto al desarrollo y a lo que es la capacitación. Porque había muchos que en la década de los 90 tenían problemas laborales, entonces se generaron cursos tanto para docentes como para aquellos que tenían problemas laborales.